Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Legends Arceus, bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar Vamos a darle después de todo el episodio de ayer compañeros Porque hoy toca ir a por Shaimin a priori, ¿no? Capturamos a Fion y Manafi, ahí están los dos Bueno, también capturé otros cuantos Fion, pero sobre todo a Manafi y a Fion Y creo que tenemos que seguir la aventura para ir a por Shaimin Así que vamos a por el buen, el buen y bueno Shaimin, amigos Let's do this Creo que tenemos que ir aquí Hola, ¿qué pasa, Lavender? ¿Cómo estás, compañero? Vale, apúntate el profesor Pum, siguiente, siguiente Y tenemos que ir gracias de todo corazón Bueno, esto no sé si es Shaimin, en verdad Hace mucho tiempo un extraño Pokémon ayudó a Luz Del Clan Diamante Ve a hablar con ella y averigua qué necesita Gracias de todo corazón Hay apuntes sobre peticiones que el profesor ha recibido ¿Cuál quiere leer? Nada Vale, tenemos que ir a hablar con Luz ¿Y dónde está Luz? ¿Dónde está la buena de Luz? La buena de Luz ¿Vamos a activarlo? Porque no sé dónde está Vale, me pone que es por aquí fuera Así que habrá que salir, entiendo Y Luz Y Lu El buen Lu, ¿no? A ver... Vale El Clan Diamante Entiendo que a lo mejor tengo que ir a la zona Diamante, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Vale Tengo que cambiar el equipo Pokémon, ¿eh? Quiero quitar a Fion y tal Y poner mi equipo titular Para ir a por esta gente Eh... Ah, pues no Lu está aquí, ¿eh? Lu está aquí Luz Luz, no Lu Lu, no Luz, amigo Lu Luz No sé qué estoy diciendo ya Perdón Perdón Cállate, ¿vale? Somos ya 10.000 suscriptores ¡Qué locura, amigos! ¡Qué fucking locura! Vale, ¿dónde está Luz? ¿A Luz está? Ah, que está ahí Vale, un momento Vamos a gestionar los Pokémon Hola, buena tarde Quiero gestionar a mis Pokés Quiero poner a mi equipo titular Electrore Electrore por aquí Vasculation Por aquí ¿Y los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está mi Tiplosion, amigo? ¿Mi Tiplosion? Tengo que buscarlo, chicos Nada más de que me parió A ver, la T De Tiplosion Buscar ¿Dónde está mi? Ah, estás aquí, coño Tiplosion, fumadón ¿Y cuál falta? Joel, Basculation Electro de Braveria y Godra Snizzle 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 ¿Qué da ese? Ven para acá Pum Snizzle Snizzle Mucho Pokémon con la S, eh Snizzle Buscar ¿Dónde estás, Maboy? Mabobaboy Aquí ¡Ale! Let's go Drogosion No es Tiplosion, es Drogosion ¿Qué pasa, Luz? ¿Compañera? A ver Ah, tú dices de ser Fola Aline me ha hablado mucho de ti Gracias por atender mi encargo Te explicaré en qué consiste Cuando era pequeña Me perdí en una ocasión En la pradera obsidiana Vagué llorando de un lado a otro Hasta acabar finalmente En un campo de preciosas flores Es Shaimin Y allí avisté A un Pokémon que no he visto jamás Me vio tan triste Que me entregó una flor Y me mostró el camino hasta un lugar seguro Si no hubiese sido por aquel Pokémon Estaría en la mierda Me gustaría agradecerle su gesto Pero pues no tuve la ocasión De hacerlo en aquella ocasión El caso es que no he logrado No he logrado dar de nuevo Con aquel campo Y quizá tú tengas más suerte Tan solo tengo esta pista Una pista ¡Gracidia! Una flor que se suele regalar en ramos Para expresar agradecimiento En ocasiones especiales Como cumpleaños Es una gracidia La misma flor que me entregó Aquel Pokémon Te lo ruego Encuentra ese campo de gracidias De la pradera obsidiana Hostia, ¿y dónde está esto? Vale, pues habrá que buscar, ¿no? Cómo capturar A Shaimin En Pokémon Arceus Cómo conseguir requisitos y pasos Vale ¿Eh? ¿Eh? Debes tener al menos un archivo de guardado En tu consola Nintendo Switch De Pokémon Espada o Pokémon Escudo Con la misma cuenta Nintendo Es decir, tienes que haber jugado A uno de estos títulos previamente Lo cumplo Si cumples con este requisito Entonces avanza lo suficiente En la partida de Leyenda Pokémon Arceus Para completar la historia principal Después de haber visto Los créditos finales del juego Desbloquearás una nueva petición especial A partir de este momento Si activas esta petición de investigación Darás comienzo a la misión Que esté relacionada con Shaimin Forma tierra De forma que podrás finalmente Capturarlo para tu equipo Y eso es todo ¿Cómo ves? Si cumples estos pasos Vale, pero ¿dónde es, amigo? ¿Eres bobo? ¿Eres bobo? ¿Cómo atrapar a Shaimin En Pokémon Leyenda Arceus? Vale, ¿dónde es? Vale, un momento Que me tiene que decir exactamente dónde es Vale Perdón, ¿eh? ¿Dónde estás? Ah, en el campo Aromaflor Es aquí Es aquí, chicos Ahí atrás Hay un campo Aromaflor Que no podíamos ver Y que ahora sí vamos a ver A ver Vaya mierda, ¿no? Me lo esperaba con más flores Honestamente, ¿eh? Honestamente me lo esperaba Con bastante más flores Vaya mierda de flores, ¿no? Si están marchitadas Ah, porque ahora va a venir Shaimin Y la va a hacer florecer, ¿no? Claro Parece que este es el campo de flores Que Luz estaba buscando ¿Este? ¿Es el campo de flores De cuando me perdí de pequeña? Las flores han marchitado Pero recuerdo a la perfección La zona Estoy segura de que es aquí Oh, mama Oh, es el Pokémon Que me ayudó hace años No sé si te acuerdas Pero me ayudaste Cuando tan solo era una niña Gracias a ti Regresé a casa a salvo A ver Gracias de todo corazón ¡Ojo! ¡Las flores! ¡Ay, qué bonito, Maboas! Es bonito, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Ay, Shami! ¡Míralo, míralo! ¡Oh! Muchas gracias por todo, Fola También se las daré a Lina Para la recomendación Supongo que te quedarás aquí Para estudiar el Pokémon, ¿cierto? Que te vaya bien entonces ¡Hasta luego! ¡Adiós! Deja un like Un buen like Eh, vale Captura a Shaimin ¿Dónde estás, hijo? ¡Eh! ¿Qué está aquí? ¡Míralo, míralo, míralo! No lo veía, ¿eh? El cabrón Vale, vamos a hacerle... Cuchillada ¡Pum! Vale ¡Cuelpe crítico! Me cago en la puta Me va a meter un psíquico Que Snilzer no lo va a ver, ¿eh? No lo va a ver, amigo Va a tomar por el culo La ha hecho tierra viva, ¿eh? ¿Shaiimin, tierra viva? ¿Qué? Es un Sonic ¡Sonic! Es verdad Es un poco Sonic verde, ¿no? Vamos, Electrode Haz lo tuyo ¡Onda trueno! ¡Onda trueno! Ahí está ¡Grande! ¡Grande es Electrode! Vale, y ahora Ultra Ball, ¿no? ¡Pum! 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 ¿Se atrapará? Dime que sí, por favor Uno Parece complicado, ¿eh? Parece que no va a ser tan fácil, ¿eh? ¡Rayo! Vale, de poco a poco Poco a poco Poco a poco Tierra viva Vale, aguanto otro Aguanto otro Me baja la defensa Tú lo que eres, eres un cerdo Vale, rayo fuerte, chicos Vale Vale, yo creo que ya una Ultra Y va bien Vale, tierra viva Me mata porque me baja la defensa Porque me cago el Dacona del Shimon Y la concha de la madre que lo parió Como se quite la Parálisis We have a fucking problem, ¿eh? Aviso Aviso, ¿eh? Objeto Ultra, 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 ultra. ¡Vamos, Shimon! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gracias de todo corazón Completado, roca esfuerzo Si señor, si señor Vale, y ahora, como cambio de forma A Shaimin Como Como cambiar De forma a Shaimin En Pokémon Arceus ¿Cómo le cambié de forma? ¿Alguien sabe? Ah, con la gracidia Claro, tenéis toda la puta razón, coño Con la gracidia Pues vamos a verlo, eh, vamos a verlo, amigo Ven para acá Y ha atrapado un Pokémon, pero qué Pokémon Pero qué Pokémon, eh Pero qué Pokémon la vender, qué Pokémon he atrapado, joder Let's do this Parece que la investigación va progresando Deja que analice los datos que me has traído Vaya, vaya, ¿quién lo hubiera pensado? Permíteme que actualice la Pokédex Con toda esta información tan interesante Vale 50 puntos de mierda, macho O sea, no me jodas 50 puntos cuando literal No, 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 quiero irme, quiero irme Volver a la villa Falta, me falta Darkrai Me falta el buen Darkrai Darkrai Yo creo que le da igual a la vender Porque no sabe ni lo que es un legendario La verdad que ahí tenéis razón, ¿no? Un poco Buena tarde Quiero sacar a mi Shimin Por Snizzler A ver, ven para acá Es súper kawaii un poco, ¿no? ¡Oh, qué guay! Oye, es mono, eh Es bastante mono, eh El diseño me parece God Tier, eh Es bastante, bastante God Tier Pero me gusta bastante más Obviamente Este diseño Tenemos la Gracide aquí Apto Ahora no puedo usarlo ¿Por qué no puedo? ¿Cómo que no? Ah, porque tengo que quitarlo, ¿no? Tiene sentido Ahí está Qué guapo la flor esa, ¿no? Míralo Toma Buah Ahora es un poco Spiro, ¿no? Se parece a Spiro Tremendo, eh Mucho mejor este Semin que el otro, eh Es Spiro ¡Vamos, Spiro! ¡Vamos, Spiro! ¡Mira, qué guapo, tío! Tremendo este Poké Prefiero a Sanic ¿Cuál le gusta más? ¿Esta o la otra? De verdad que no sé ¿Qué ataques tiene? ¿Es bueno? Me gusta mucho mi Semin, eh Parece un Eevee Es verdad que parece un Eevee Fugonazo, tierra viva, energíbol, atajo aéreo Va a ser lo bueno en defensa Malo en defensa especial Me salió un poco Nyoklit Cambiar movimientos Tienes Omnífero ¡Hostia! ¡Recover! Tienes Recover Recover y Somnífero, eh Porfugonazo Sí Ahí está ¡Planta volador, eh! O sea, un ataque tipo lucha De tipo... Bueno, perdón Bueno, planta volador no está mal tampoco, eh No está mal Vale, eh... Ok, vamos a ver Antes de acabar el episodio, ¿vale? Ahora vamos a abordar, Cry En el siguiente episodio Pero antes de acabar el episodio Vamos a hacer esto Vestigios de una normalidad Montemos la base de la costa Bueno, vamos a hacer Alguna que me pide el puto Lavender Porque si no Es que no hacemos No hacemos la de la pizarra Y la de la pizarra también son bastante importantes, ¿vale? A ver Es por cuatro al hielo Es verdad que planta volador ¿Qué Pokémon hay más? Planta volador ¿Planta volador? ¿Qué Pokémon hay más? Planta volador Tropius Tropius Tropius, Tropius, Tropius Planta volador Trúe Trúe, 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 trúe Vale, eh... Vaya pedazo de seta Oh, venga Ayuda a Seita El micólogo A estudiar las setas que crecen en las espaldas de los Parasect Vale, este tío me va a pedir Lo sabe, papá Lo sabe, mamá Que lea toda la entrada de la puta Pokédex de... Del Parasect Y creo que la tengo Así que me sirve Vámonos ¿Dónde estás? Por aquí, ¿no? El micólogo No sabía yo que los... Que los que estudian las setas son micólogos No tienen idea, en verdad, eh Vaya 50 metros Hay que entrar a la casa A la homey Oh, venga Tengo que... Debería pillar todas las misiones, en verdad Vale Hola, buenas tardes, micólogo La última tendencia entre los entendidos de los hongos Son unas misterios setas que crecen en el lomo de un Pokémon Si no recuerdo mal El Pokémon en cuestión se llama Parasect Me dedico a hacer... Desde hace 20 años a la micología y la búsqueda de setas Así que podemos decir que soy todo un veterano Como te podrás imaginar Me interesaría mucho ver de primera mano Qué clase de seta crece sobre los Parasects Amigo Tengo dos Tengo dos Parasects Desde el inicio del juego, prácticamente Mira, aquí hay uno Toma, loquete Ahí lo lleva, nivel 30 Toma Se lo tengo que dar en plan rollo... Se lo regalo, ¿no? Oye, ¿dónde está el Parasect que me dijiste que atraparía? No puede ser esta seta, ¿no? Se va a mover La historia de Parasects no hace falta que la cuente Pero es un hongo Que se apodera de la mente de Paras O sea, Paras tiene dos setitas Esas se empiezan a crecer Crecen tanto Que entra en el cerebro Y el hongo se hace cargo De todo el Parasect De todo el Paras Y ahí es cuando evoluciona Parasect Es un hongo que vive... Existe en la vida real, ¿vale? En la vida real también hay un hongo Un parásito, mejor dicho Que entra en el cuerpo de un bicho Y se va poco a poco Haciendo más grande Se va comiendo Hasta que llega al cerebro Y se hace... O sea, literalmente se... Se hace... Se hace control Del propio movimiento de... De la... Del cuerpo, ¿no? Es brutal ¡Ah! La seta se gira hacia mí ¡Anda, pero si te ha dado un Pokémon! Por eso se ha movido Da un miedo que flipas, ¿eh? ¡Culturízate con Fola! Eso es Sin embargo, me he experimentado Ojo, tras 20 años estudiando mi hongos Me dice que lo que se ha movido No ha sido el Pokémon Sino la seta Eso es Te lo estoy contando, ¿eh? ¿Te lo has creído? ¿Pero cómo vas a decir tu, criatura? ¿Cómo que no? Que sí, que sí Que sí, que sí, que sí A mi caso Imagínate que fuese la seta La que controlase al Pokémon Me dan escalofrior solo de pensarlo Están literalmente haciendo realidad Una Creepypasta, ¿no? Que se... Bueno, Creepypasta Era una teoría Era una teoría, ¿no? Hostia Qué tremendo, ¿no? Pues ya está Pues ya estaría Pues ya estaría Sería genial un Paraset Regional La verdad que estaría guapo, ¿eh? Un Paraset Regional Estaría bastante gotiere Vale, como mucha gente me ha dicho Voy a... Voy a pillar todas Y... Y así no hace falta que vaya Al... Al... A la esta del... La vender todo el rato, ¿no? Porque ir, venir, ir, venir La verdad que es perder el tiempo, honestamente Así que... Vámonos Examinamos ¿Qué se trae el Mr. Mime? Un Mr. Mime que se mueve de manera Era muy sospechosa Estaba acampando a sus anchas por la villa Habla con Héctor Para que te dé más detalles No... ¿Mr. Mime le tengo? Creo que no Un chimecho se ha instalado Bajo el alero de la casa de Ximena Ve a ayudarla Hemos recibido una petición Acerca de las evoluciones de Ibi De parte de Don Aromaflor De la división de construcción Habla con él Y averigua de qué se trata También puede tenerla esta, ¿eh? Tengo mazo Ibis Hay apuntes sobre peticiones Que el profesor ha recibido ¿Cuál quieres leer? El sabor de la miel Serapio de la división de agricultura Ha descubierto algo muy interesante Acerca de la miel de Combi Ve a hablar con él E investiga su hallazgo Bajamos de la hora, chicos Hay apuntes sobre peticiones Que el profesor Nada como el veneno de Croagunk Almira de la división médica Quiere elaborar una medicina Con el veneno de Croagunk Ve a hablar con ella Y ayúdala con lo que necesite Ahí está Como agua de mayo En base del páramo Hay un sudogudo enferma Que no muestra signos de mejora Habla con Taro Y investiga lo que sucede Ojo, esa puede ser interesante también, ¿eh? Los bullpicks nivios Hay Au Jao, perdón Un miembro de la división de seguridad Eh, originario de Alola ¡De Alola, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Lleva siempre consigo a unos bullpicks A los que le llama Keokeo ¿Hay bullpicks Alola? Ve a que te cuente que necesita ¿Qué dices? Hay apuntes sobre peticiones Que el profesor ha recibido ¿Cuál quiere leer? El Swimnip Cazasetas Investiga a fondo La habilidad especial del Swimnip Con la ayuda de Seita ¿El Gran Corazón de Blissey? Según Grata De la división de artesanía Blissey cuida de las personas heridas A pesar de ser un Pokémon Ve a que te cuente más acerca De su experiencia El Gran Corazón de Blissey Vale Y me falta una Que es la que vamos a hacer mañana Bueno, mañana En el siguiente episodio Que es ya A priori Pero vamos a hacer una Vamos a hacer alguna ¿No? ¿Cuál hago? En plan rapidilla ¿No? Que no dure mucho ¿Qué se trae Mr. Mine entre manos? Venga, esta Vamos a ver ¿Qué nos cuenta? Porque no tengo Mr. Mine Y lo mismo Lo mismo tenemos que atrapar A Mr. Mine Y no sé cómo atraparlo La verdad ¿Qué me cuentas tú? Anda, tú eres el que me dio las vallas No, gracias de nuevo Por el favor que me hiciste Menos mal que pude hacerme Con los guijarros Porque me las vi Y me las deseé Para escapar de todos los Pokémon Con los que me tope Me merezco un buen descanso Al final incluso me sobra Alguna que otra valla aranja Así que di buenas cuentas con ella Hice bien en pedir Consejo al compañero De la sed de galaxia Ahora puedo llevar Muchas más cosas en mi cerrón A todo esto Supongo que has venido Por la petición que le hizo el profesor Iré al grano entonces Quiero que investigues Al Mr. Mine Que viva allí En la villa A algunos nos da algo de miedo Convivir con Pokémon salvajes Pero es que encima Esta actúa de forma muy sospechosa No entiendo por qué Pero los de la división de seguridad Se negaron a ayudarme Cuando se lo pedí Espero tener más suerte con vosotros Mira, ese es ese de allí Perdón Hazme en favor de averiguar Que se está entre manos Vámonos Vámonos ¡Eh! Esto es una broma, ¿no? ¡Hijo de puta! ¿No puedo avanzar? ¿Me cago en...? ¡Tú, me voy! Tenía el reflejo puesto, ¿no? ¡Eh! Se ha pirado ¡Ha salido corriendo! Lo sabía Si ha huido es porque algo trama Hay que atraparlo como sea Para asegurarnos de que no comete Ninguna fechoría Persiga al Mr. Mime Vale, está por ahí, ¿no? A ver Tiene que estar por ahí ¿Qué pasa, Magui? ¡Mira! ¡El Mr. Mime está ahí! ¡Ojo! Me cago en la puta, ¿eh? Ah, por aquí No, tengo que dar la vuelta ¡Eres un cerdo! Que lo sepas Me voy a tener que dar toda la vuelta, tío No me jodas Me voy a tener que dar toda la vuelta ¡Quiero llorar! Vamos por aquí ¡Venga! ¡Coño! ¡Es muy Detective Pikachu esto! Me estás vacilando, ¿no? Por aquí ¡Eh! ¡Hostia! Vaya Colisiones 10 de 10 A ver, amigos Si no sabes de Pokémon No, hable, por favor No puedo ir No puedo ir ¿Qué? ¿Me está vacilando? Es como un laberinto Ahora Ahora sí Ahora ¡Holy shit! Se ha vuelto a ir ¿Me cago en? ¡Ha salido corriendo! Tu forma de acercarte a los Pokémon Es, digamos, algo peculiar, ¿no? ¿Acaso le tienes miedo? Había algo invisible Es un normal ¿Cómo dices? ¿Quién sabe? Quizá el Mr. Man Haya empleado algún tipo de poder misterioso Habrá que seguir investigando Tenemos que darle cazas a Mr. Man Como sea Venga, no te quedes atrás Bueno Vale, está por ahí Persigue al Mr. Man Que se ha dado la fuga A ver Verás tú el laberinto ahora Verás tú el laberinto ahora Coño Pero si no estaba allá atrás Vale, da igual ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Por fin me has alcanzado Mira, ahí está Acércate a él para ver si de veras Está creando un muro Te caga yo creo, ¿eh? Ahí está Vale Vale Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo A vuelta a salir por pata Ya le vale Oye, tú Deja de correr ¿Qué es esto? No puedo avanzar Algo invisible Me bloquea el camino ¿Qué locura el Mr. Man? ¿Por qué parece estar tan nervioso? Salva, es que tú no conoces a este ¿Tú conoces a este Mr. Man? Sí, de vez en cuando me ayuda A vigilar la puerta Y se asegura de que ningún Pokémon salvaje Ponga pie en la villa Qué bien Qué guapo No sé cómo Pero hace un movimiento raro Con los que al parecer Crea muros invisibles Es tranquilo y obediente Y como siempre me echa una mano Lo dejo acapar a sus anchas Vaya, aquí lo hubiera dicho Perdona que te haya molestado por nada Al menos me quedo un poco más tranquilo Vamos Solo espero no darme de bruces Contra uno de estos muros por la villa Habrá que andarse con ojo Aunque si son invisibles Mira cómo Sería como un retrasador Madre mía ¿Qué se trae Mr. Man entre manos? Grajea defensiva Guau Guau, 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 guau Vale, pues Creo que es momento ahora sí De dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentad a todos lo que queráis Y en el siguiente capítulo Darkrai se viene Venga, chicos ¡Adiós!